Música ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Hoy para conversar sobre un tema relacionado con toda la región, pero principalmente con algunas comunas que tienen que ver con una parte de nuestra quinta región, aunque ya desde un tiempo a la fecha las regiones no llevan números, sino que es la región de Valparaíso. La verdad, ellos quieren ser región aparte. Me refiero a la región de Aconcagua. ¿Qué mejor que conversar sobre los alcances? ¿Qué significa esta idea? ¿Qué les parece que ya por lo menos el gobierno haya comprometido fondos para realizar un nuevo estudio? Es lo que hoy justamente queremos tratar con un hombre que ha sido una de las personas que ha estado constantemente en aquello. Ha sido candidato a parlamentario, ha estado en el municipio, hoy es consejero regional. Fue presidente incluso del consejo regional. Me refiero a Rolando Stevenson, consejero regional por la provincia de San Felipe. ¿Cómo está Rolando? Un gusto tenerlo acá en Quinta Visión. Igualmente, gusto de saludarte y compartir con todos los televidentes en esta ocasión. Me parece importante invitarle y conversar con usted este tema y centrarnos en este tema, pese a la contingencia que puede estar ocurriendo. Pero también esta es una contingencia importante para la región y específicamente para todos quienes nos ven a través de Quinta Visión, lo que es la zona, las provincias de Los Andes, las provincias de San Felipe y la provincia de Petroque, que antiguamente también fueron parte de la antigua provincia de Aconcagua hasta que vino la regionalización. Ahora, cuéntenos, ¿por qué este espíritu de tratar de separarse del resto de la región de Valparaíso, Rolando? Principalmente porque Aconcagua siempre fue provincia o región en su respectivo tiempo. Y tuvimos, desgraciadamente, ¿no es cierto?, en los gobiernos que han tenido una relación militar en el año 1928, la provincia de Aconcagua llegaba al límite sur del río Choapa, hasta allá, ¿no es cierto?, era parte de Aconcagua, desde Choapa hasta el cordón. Incluso la región de Coquimbo, a ver, cada dos regiones. Claro, o sea, lo que hoy día actualmente es cuarta región, desde el margen sur del río Choapa hasta el cordón cordillerano de los altos de Chacabuco. Entonces nosotros nos hemos sentido agredidos, el año 28, obviamente, y también el año 74, cuando comenzó el sistema de la reforma administrativa y regional del gobierno militar de Pinochet, ¿no es cierto?, nos cercenaron en lo que habíamos quedado, que eran las provincias o los departamentos, ¿no es cierto?, en aquel tiempo de San Felipe, Petorca y Los Andes. Por lo tanto, nosotros estamos en una postura que estamos recuperando lo que legítimamente nos corresponde y que nos fue quitado. Entonces, esto no es propiamente crear una nueva región, sino que restablecer el equilibrio que hubo antes. Entonces, yo estoy contento de que el Salaverri, ¿no es cierto?, el subsecretario, haya manifestado interés, ¿no es cierto?, de financiar este estudio, porque inicialmente, cuando asumió este gobierno, Salaverri dijo que no había mucha posibilidad de desarrollar este estudio. Estudio de factibilidad económica. ¿Por qué es tan importante? Porque son términos técnicos, pero es fundamental para, no sé, tener las bases para comenzar un proceso. Sí, indudablemente que no solamente el costo de instalación, sino que el costo de mantención de una región es alto. Pero eso significa para nosotros tener un grado de autonomía dentro de lo que es el concierto nacional de nuestro país, que es un país unitario y que nosotros en ningún momento estamos en discusión de aquellos, sino que la parte nuestra la podamos mostrar nosotros. Ahora, desde el punto de vista económico, nosotros tenemos la percepción de que somos los grandes financiistas de la región. Porque si tú analizas cuáles son los ingresos principales que hay de la región, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la producción, está la minería andina, que no tiene competidor. La minería andina supera cualquier cálculo respecto a los puertos, respecto a cualquier otro servicio que se preste. La agricultura de exportación que se da esencialmente en el Valle de Aconcagua, indudablemente nosotros sentimos que hacemos un aporte muy sustancial al mantenimiento de la región y que la retribución a través del Consejo Regional o a través de los fondos sectoriales que se aplican, ¿no es cierto?, aquí en la región, no es compatible o no es la que nosotros quisiéramos. Y ese es un factor importantísimo que el ciudadano común y corriente siente de que estamos siendo, digamos, expoliados, por decirlo de alguna manera, y que nuestros recursos financian esencialmente a la costa. Y eso es una realidad financiera y económica. Ahora, Rolando, a fines del gobierno anterior de Michel Bachelet, no sé bastante qué asumir a este, se conoció también un estudio, los resultados de una investigación, de un estudio, no sé cómo llamarlo bien porque al final nunca quedó claro y no sé, porque se dijo que se entregó solo a algunos personeros y que incluso, en más, había tenido un carácter casi de campaña política, porque se le había entregado a un candidato X, ¿no es cierto?, que estaba postulando un puesto en el Congreso Nacional, lo que de alguna forma levantó algunas ideas, pero también molestó a otro sector, que son el sector organizado, los que siempre han estado detrás de esta idea. ¿Qué pasó con ese estudio? ¿Era viable? ¿Era verídico? Porque incluso ahí se hablaba de tres opciones. Bueno, justamente ese estudio que fue entregado al final del gobierno de la presidenta Bachelet, y que fue muy mal entregado, yo te lo digo con sentimiento de agoncaguino, porque efectivamente hubo algún gestor político que quiso apropiarse del tema, y eso mismo le hizo bajar un poquito el nivel de información que contenía. Pero el nivel de información hoy día ha cobrado totalmente de vigencia, y las propuestas eran mantener, ¿no es cierto?, la agoncagua tradicional, que sería lo que hoy día son las provincias de los Andes, con cuatro comunas, la provincia de San Felipe con seis comunas, y la provincia de Petroca con cinco comunas. Entonces, en total serían 15 comunas las que formarían nuestra región. La segunda propuesta era estas 15 más las comunas de Quillota. La provincia de Quillota. Y la provincia de Quillota, claro. Y la tercera, que es indudablemente la más loca de todas, por decirlo de alguna manera, es hasta el Marga Marga. Ahí realmente no hay ningún nexo de unión con Quillota, podría ser. Pero nosotros nunca hemos considerado a Quillota parte de agoncagua, ¿no es cierto?, porque está el túnel de la calavera, es otro valle, es el valle de Quillota, no es el valle de agoncagua. Entonces, lo más viable es esta propuesta con las tres provincias, que fueron iniciales, como digo, y que tendrían la suficiente justificación desde el punto de vista económico. Ahora, estas tres provincias, nosotros tenemos la ventaja de tener un puerto internacional, como en los Andes, ¿no es cierto?, Puertos secos. Puertos secos. Y que también la gente de los puertos húmedos, puertos marítimos, ¿no es cierto?, no considera un puerto que es un puerto seco, y realmente cumple esa función. Es la primera acometida viniendo desde Argentina, desde el este, ¿no es cierto?, bajando al oeste. Ahora, ¿este estudio de factibilidad económica puede echar por tierra a lo otro, lo que se entregó en ese momento, hace unos meses solo, o sería complementario a las posibilidades que entregó aquel estudio? Yo creo que es complementario, ¿no es cierto?, porque definitivamente la tendencia se está dando a mantener las tres provincias que te he señalado, ¿no es cierto?, y que el estudio esté orientado esencialmente a eso, porque nosotros tenemos un gran factor que es la identidad. Si tú le preguntas a los concaguinos, nos sentimos a concaguinos, a diferencia de otros. Si yo le pregunto a un guillotano si se siente identificado con San Felipe, con los Andes, debe decir que no. A ver, ¿pero qué será concaguinos, por ejemplo? Usted me dice la identificación, la identidad, el tema cultural. ¿Qué será concaguinos? Bueno, de partida, concagua es uno de los primeros partidos, ¿no es cierto?, o provincias que se fundó el país. La comuna de San Felipe, que fue la capital antiguamente, es de 1740. Ya en Nueva York de Concagua había instalación de españoles y había instalaciones de indios, ¿no es cierto?, en el lugar. Entonces, hay un asentamiento. La historia ha pasado por nuestro valle. La batalla de Chacabuco se realizó en el valle de Chacabuco, que es pasando el cordón cordillera, ¿no? Tenemos la cometida del ejército de Tadón, ¿no es cierto?, en 1817, que pasó por Putaendo, que pasó por todo nuestro valle, ¿no es cierto?, y en Curimón se juntó el ejército. Entonces, tenemos un arraigambre y los aconcaguinos en general conocemos nuestra historia. Así que yo creo que tenemos una unidad cultural, pensamos lo mismo, vivimos en un valle que es agrícola y minero, es una situación que viene desde nuestra fundación. Entonces, no tenemos que inventar nada. Muchos hechos históricos pasaron por nuestra zona. Así que eso es lo que nos identifica. Ahora, el país no está en una condición económica de lo mejor, y eso está claro porque va avanzando la situación. Entonces, ¿es bueno dividir una región y que surjan nuevos cargos, que surja nueva administración, como ya ha ocurrido en otros lados, que la verdad al principio como que no ha sido muy favorable o positivo? Bueno, hay regiones mucho más chicas, por ejemplo, Coyhaique, ¿no es cierto?, que tendría menos de la mitad de la población nuestra, que serían 330.000 habitantes. El poder económico de Coyhaique es bastante relativo. ¿Para qué hablamos de Arica y Parinacota? Pero aquí también hay situaciones, y lo dijo un parlamentario, Chile, ¿no es cierto?, que sin compartir sus ideas políticas, yo tengo otra militancia, ¿no es cierto?, dijo una cosa bastante clara, que aquí hubo un error del gobierno militar de establecer zonas que son hígidas y que nunca se iban a juntar. O sea, como que estamos volviendo a las 25 provincias tradicionales que nacieron después de, digamos, la constitución del 25. ¿Pero Chile estará preparada para ese tipo de decisiones? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y es más, yo creo que eso es beneficioso para Valparaíso, es perjudicial. Me encanta Valparaíso, es una ciudad hermosa, ¿no es cierto?, que hay que cuidar, pero independientemente de eso, los que más van a sufrir en este asunto van a ser los porteños, porque el recurso que les va a disminuir a los porteños, ¿no es cierto?, va a ser bastante fuerte, ahí se van a dar cuenta de la importancia que tenía, ¿no es cierto?, Aconcagua en el aporte para la región. ¿Sabe, Rolando, lo escucho y lo siento tan convencido, usted habla del recurso que se va a disminuir, la cosa como que usted está convencido de que esto va a ser una realidad. Sí, yo estoy convencido, es una decisión política, porque evidentemente el presidente de la República, el que tiene la autoridad, ¿no es cierto?, para enviar un mensaje al Congreso, y lo bueno, si fuera en este periodo, ¿no es cierto?, lo bueno es que yo creo que el 100% de los parlamentarios, independientemente de su postura política, ha comprometido, ¿no es cierto?, que son del Distrito 6, ha comprometido su voto y su colaboración al respecto, porque se dan cuenta de la situación. Yo soy un convencido que esto va a tener éxito. A lo mejor no va a ser en este gobierno, pero tendrá que ser en el próximo, porque esto es ineludible. Y si hay una nueva región, significa también una modificación en el tema de la elección de Congreses, y una serie de cosas, entonces es un tema largo, un trámite largo. Sí, actualmente, por ejemplo, Aconcagua no tiene representantes propios. Los últimos que fueron parlamentarios aquí, como el Distrito 11, fue Núñez, ¿no es cierto?, que me reservo la opinión de su gestión parlamentaria. No, estamos hablando de... Exacto. Y Gaspar Rivas, ¿no es cierto?, esos fueron los últimos. Y de ahí, en este no hubo postulaciones, o sea, hubo postulaciones locales, pero que no alcanzaron con este nuevo sistema de un camino tan largo, porque hay que pensar de que el actual Distrito 6 empieza en Los Andes, en el límite con Argentina, y termina aquí en el Marga Marga. Y pasa un poquito más allá, porque recuerde que está Valparaíso Norte, que es Tintero, Puchuca, y toda esa zona que está complicada hoy. Hay una vueltecita, una vesícula, como quien dice. Entonces, es fuerte, ¿no es cierto?, ser candidato. Y en vez de, perdón, en vez de pasar por Concon, si viene por el otro lado, ¿no es cierto?, por el camino, corriendo por el camino costero. Así que, de partida, ¿no es cierto?, la gente de Petorca, por ejemplo, está entusiasmada de que volvamos a estar, de ser parte de una región. ¿Por qué? Porque mucha de la gente, actualmente existe un camino entre Putaendo y Cabildo, en una hora, ¿no es cierto?, la gente de Petorca mismo, le sale más fácil ir al médico, viene a hacer compra a los centros de compra que hay en San Felipe o en Los Andes. Me refiero a Soymes y a las tiendas grandes, ¿no es cierto?, que ir a Quillota. Tiene locomoción, caminos rápidos, en fin. Se atienden desde el punto de vista de salud, muchas personas que tienen control de enfermedades, se atienden en San Felipe. Por lo demás, la policía conserva el antiguo territorio, el obispado, investigaciones, y hay muchos servicios que tienen, digamos, la relación actualmente sobre Petorca. Ese es un tema importante de los servicios públicos, porque ustedes también se quejan de alguna forma de que hoy hay servicios públicos que no están presentes en el territorio, siendo que tienen una gran cantidad de población. Sí, pero piensa, Bernardo, el caso de los colectiveros, la gente del transporte, la gente de los micros, que tienen que venir al paraíso, aunque una vez a la semana, una vez cada 15 días, van funcionarios a atender en las gobernaciones, pero no es lo mismo, o sea, no tienen la disponibilidad del que está aquí al lado, ¿no es cierto?, que viene hacia su trámite y hace su cambio patente, hace todo lo que corresponde. Y eso pasa con muchos servicios. Entonces, no tienen la dirección regional a disposición. Y eso es un problema respecto a los Ceremis, ¿no es cierto? El Ceremio actual de agricultura es un sanfilipeño, un ingeniero agrónomo, y que es natural, porque, digamos, y el Ceremio de minería también es de nuestra zona, de Petorca, y es lógico que sean personas de allá, porque es allá donde está la mayor producción en ese sentido. Ahora, ustedes como consejeros regionales de la zona, ¿no es cierto?, del territorio, ¿han tenido la posibilidad de conversar esto con el actual intendente regional? Bueno, hemos conversado en general esta materia, yo lo he conversado en particular con él. ¿Y cuál es su opinión? Porque es importante contar con el apoyo también de la persona que hace cabeza en la región a nivel de gobierno. Aquí se juegan varios factores. Primero que nada, cuando asumió el intendente Martínez, ¿no es cierto?, que yo tenía, digamos, conocida anteriormente, y yo soy una persona positiva, yo creo que hay que, cuando uno está actuando en política, tiene que pensar a los que representan, ¿no es cierto?, y que hay diferentes tendencias, y hay que buscar el bien común. Y en ese sentido, él, digamos, se mostró por lo menos próximo a la idea. Yo lo entiendo, él es porteño, ¿no es cierto?, es gente de la costa. Ahora, es importante obtener, digamos, la comprensión de este asunto. Y, además de aquello, ¿no es cierto?, el intendente que esté va a tener que asumir, ¿no es cierto?, si se realiza este cambio, va a tener que, digamos, los costos son para allá, para Aconcagua, y los costos también son para Valparaíso, en este sentido. Ahora, Rolando, el alcalde, desde que el pueblo de Mauricio Guiñambre, en Mata, con una oportunidad, ha expresado acá la idea de las regiones metropolitanas, no es cierto, las zonas metropolitanas, y esta podría ser una zona metropolitana. Si a ustedes, como Aconcagua, le ofrecieran crear una gran zona metropolitana, que tuviera la posibilidad, a lo mejor, de un alcalde mayor, de solucionar problemas allá, ¿sería lo mismo? No. ¿O va sí o sí por el tema de la región? No, 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 no es lo mismo. O sea, es un paletín, o sea, yo soy partidario, digamos, de las áreas metropolitanas, porque es evidente la relación que existe Valparaíso-Guiña-Quilpue, ¿no es cierto? Pero también hay una relación San Felipe-Losanz. San Felipe-Losanz, claro. Hay una especie de conurbación. Exacto. Pero no es lo mismo eso, ¿no es cierto?, a tener la, digamos, la independencia, por decirlo así, entre comillas, de ser región, tener el propio intendente, que tiene que ser elegido, ¿no es cierto? El gobernador regional ahora. Claro, el gobernador regional, los parlamentarios, obviamente, ¿no es cierto?, no es lo mismo, o sea, son dos colores, la otra es un paliativo, es una forma de mejorar la administración de un territorio. En cambio, el de tener la región... O sea, usted va sí o sí por la región. Sí, absolutamente, absolutamente. Y la región del Maule fue un buen ejemplo para ustedes seguir, porque incluso un grupo de representantes, ¿no es cierto?, a Concagua, con su cartel diciendo saludamos a la región del Maule, ahora viene la Concagua. Claro, yo te digo, Chillán, ¿no es cierto?, se produjo esta situación, porque es un ejemplo para nosotros, de cómo se produjo el fenómeno. En esto hay que embarcar, y se están embarcando, obviamente, instituciones, grupos sociales, organizaciones, está a Concagua región, ¿no es cierto?, que es una cooperación privada, gestores políticos, en fin, tenemos que embarcarnos todos, ¿cierto?, esto no puede tener un límite, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ideológico, tiene que tener, digamos, la base ideológica es recuperar a Concagua. Eso, en resumidas cuentas, Bernardo, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer y lograr en el corto plazo, si es posible. Ahora, el anuncio de este estudio de factibilidad económica, que se conoció hace poquitos días, ¿no es cierto?, es el puntapié final ya para esta idea, ¿usted cree que ahora sí que se consolida definitivamente? Además, perdón, con otra característica que no hemos conversado en esta entrevista a fondo, que lo van a tercerizar, es decir, no lo va a hacer gente, entre comillas, llegar al gobierno, sino que lo va a hacer una empresa externa, lo que a usted le da un poco más de tranquilidad, porque de alguna manera no va a ir sesgado por lo que puede ser una idea política de turno. Bueno, esa es una ventaja, ¿no es cierto?, porque estudios anteriores que hubo, ¿no es cierto?, que fueron hechos incluso por universidades de aquí, de la zona, nunca dieron la posibilidad de la creación o la recreación o, digamos, de la reposición de la región de Aconcagua. Sin embargo, cuando esto lo empezó a hacer una empresa privada y posteriormente lo terminó la subdere, ¿no es cierto?, ya salió un nivel de información que permitía discutir y es importante que sea un elemento, un tercero, ¿no es cierto?, que no tenga implicancia justamente para que nos dé garantías a todos en este problema y hay algunos ya que están, digamos, viendo, abriendo las fauces, ¿no es cierto?, por la próxima elección de gobernador regional, pues, Bernardo. Sí, pues. Sí, yo he visto varios que han empezado a pasear, ¿no es cierto?, ¿Han tenido visitas por allá? Han tenido visitas, el intendente el otro día anunció respecto al problema que hubo el conflicto con el aumento del costo del peaje en Las Vegas, ¿cierto?, dijo, yo quiero reunirme con todos los municipios, con la gente, voy a venir una vez al mes, una vez cada quien sea. Justamente tuvimos una reunión anteayer, el día martes, en la municipalidad de Calle Larga, todos los consejeros regionales de Aconcagua, la bancada de Aconcagua con nosotros, dos de los sándwiches de San Felipe, que ahí tenemos, digamos, de diferentes pintas políticas, y bueno, le vamos a pedir que vaya para que empiece a conocer la problemática, así que vamos a ver qué pasa, por buen gusto. Ahora, volviendo al estudio, ¿este estudio definitivo? Espero, espero, espero que sea el puntapié inicial para que el presidente de la República cumpla lo que ofreció en San Felipe. Aquí estoy refiriéndome a todos los que nos están viendo. El presidente de la República se comprometió a tomar en cuenta esta situación y resolver el problema de Aconcagua. Se lo prometió a sus partidarios en una reunión cuando era candidato, ¿no es cierto?, de REN, UDI, todos los que lo acompañaron, y se comprometió en forma pública cuando hizo una programación en la ciudad. Así que espero que sea así, ya que la presidenta Bachelet prometió lo mismo, pero no llegamos solamente a tener el informe favorable de las tres opciones. Si este estudio no es favorable, ¿qué pasa? Hay que repensar, hay que repensar. ¿Están en esa condición? Yo soy bastante objetivo, yo creo que el estudio indudablemente si lo analizan desde el punto de vista de las potencias económicas, se van a dar cuenta de lo que hemos dicho siempre y que cuando uno pide los datos tratan de soslayarlo de aquí y allá, ¿no es cierto?, de que el gran porcentaje de aporte, me refiero a aporte, son los ingresos nacionales, ¿no es cierto?, del PIB de la región viene de Aconcagua. Ahora, el subsecretario Saberri anunció visita para octubre, ¿va a ir por fin? Porque también lo estuvieron esperando, ¿no es cierto?, incluso lo invitó a la moneda, tampoco parece que se dio aquella visita, pero ahora, perdón, anunció visita para octubre y dice que cuando esté en territorio va a comenzar el proceso, se va a iniciar oficialmente el proceso, por lo menos llamado a licitación para este estudio. Sí, él lo anunció así a un grupo que fue, ¿no es cierto?, y además, y quiero reconocerlo, ¿no es cierto?, la participación del senador Chaguán en este sentido y de los parlamentarios, ¿no es cierto?, de la zona que también han manifestado su interés en que la realidad esto se resuelva. Por lo tanto, creo que es gran momento histórico que el presidente Piñera cumpla lo que dijo. Es lo que le va a pedir palabra, ¿no? Exactamente. Rolando, ¿cómo se imagina la región de Aconcagua? Estamos ya casi concluyendo lo que es el artista Fondo, ¿para qué no nos están viendo? Porque, claro, hemos conversado, nos hemos querido focalizar en este tema porque, si bien somos una sola región en la región de Valparaíso, ustedes muchas veces se han quejado que les sale más fácil viajar directo de San Felipe de los Andes a Santiago, a la capital del país, que venir desde sus ciudades hasta Valparaíso. Es más caro y es más largo. Y a veces pueden hacer trámites más importantes, ¿no es cierto?, en la capital del país que en la propia capital de su región. Efectivamente, bueno, siempre esa fue la relación histórica que tuvo Aconcagua, fue siempre con Santiago, mucho menos con Valparaíso y yo de la región espero de que crezcamos en lo que es producción, en lo que es el transporte internacional. Hay que desarrollar más este paso, ¿no es cierto?, desde el Atlántico al Pacífico. el corredor bioceánico que es una realidad, tenemos que recuperar el trasandino como tren, ¿no es cierto?, que sirva al transporte de carga, lograr el segundo túnel de Chacabuco para comprimir, ¿no es cierto?, el acceso a Santiago, en fin, mejorar nuestra salud, los hospitales, tenemos un hospital importante en San Felipe y en los Andes, pero necesitamos algo más, los enfermos de cáncer tienen que venir acá a atenderse, ¿no es cierto?, y se van en condiciones desplorables porque además, ¿no es cierto?, viajan por el día, no tienen un subsidio especial para viajar acompañados, ¿no es cierto?, entonces hay problemas que son reales y que son comunes a todos los chilenos pero especialmente a nuestra zona. Hace un gusto conversar con ustedes sobre esta idea de poder centrarnos en este tema tan importante como es la propuesta de ustedes de la gente, en este caso de las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca, convertirse, ¿no es cierto?, en una nueva región que sea la región de Aconcagua. Gracias a Orlando Stevenson, consejero regional de la provincia de San Felipe. Bien, gracias. Ahí está entonces, somos Quinta Visión, somos el canal de la Quinta Región y es por eso que hoy hemos querido conversar en esta entrevista a fondo con este consejero regional de San Felipe sobre lo que significa este espíritu, esta idea de poder dividir nuestra actual región y que surja una nueva que para ellos debe ser la región de Aconcagua. Que esté muy bien usted y su familia. Gracias.